Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Aquí Desti y presentamos una nueva serie a ser posible donde vamos a hacer un especial de Paragitepe The Tier Burn Day Vamos a jugar Andevas, difícil, Andevas, Andevas Presentando por Square Enish Aquí, oh Nueva York 24 de diciembre de 2012 Manhattan Aquí está... Nueva York están yendo las cosas muy bien, ¿eh? Dios, qué graficazos, tío O sea, qué gráficos Y es exclusivo de PSP Las 17 y 2 Muy incendio ¡Hala! Todas las teles Un apagón LOL ¿Qué pasa, tío? Dios, no me juegas, que se cae ¿Dónde me va, chavales? ¿Esto qué es? Dios ¿Y esto? Madre mía Cuidado, cuidado Joder, tío Con lo que me costó colocarlo ahí Midtown East ¡Hola! Dios Hasta el metro ¡Dios! Madre mía ¿Eso qué es, tío? ¿Esto es el Kraken? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, colega? Dios Madre mía ¿Pero cuánto mide eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Por toda la ciudad Dios En tres minutos La que se ha liado Buah La estatua de la libertad, tío ¿Qué pasa, colega? ¿Qué pasa? Sale en el agua también Madre mía Esto es Es un caos, tío The third birthday El tercer aniversario ¿Cómo es la tercera entrega? Tito sísmico No, esto A ver, un terremoto Esto no es Esto no es El Babel La torre de Babel Dios ¿Esto qué es? ¡Oh! Dios Episodio cero Sacrificio 24 de diciembre de 2013 La seis menos cinco Una hora menos en Canarias ¡Ahí va! ¡Ahí va! No, una hora menos en Canarias, ¿no? Porque si estamos en Nueva York ¡Ahí va! Cuidado Cuidado No, 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 no No, no, no No, no, no Buah, ni idea, tío ¡Uff! Hyde Burr, jefe de la unidad de investigación El gran orbe El gran orbe No, no, no Ok, ok At it Back to work Reprogramming codes I can do But you're the only one Who can reprogram the past Mmm Do it for all of us Well, what do you say Hyah Dr. Blanc ¿Qué típico del aire? She doesn't need any more pressure Is that understood? Mmm Mmm A ver Vale, o sea Se supone que ha pasado un año Después de que esas cosas salieran por Nueva York Y Nosotros vamos a Digamos a Ni idea, ni idea Se supone que tenemos que hacer algo Vale, entonces manejamos a Aya Brea Claro que sí Venga, vamos a ello Dios Lol ¿Y esto? Con el frío que hace Y tú así Hostias Misión Moverte Estica analógico Rollo hacia delante Oh, voltreta Voltreta, ramos Pulsa X en el menú Start Para ver el registro de misión Eh, ver el mapa Operación polvo alcoiris Estado Registro de misión Vale, opciones Vamos a ver Tipo disparo Tipo de cámara Utilizar datos Mostrar subtítulos Sí Estamos en el pasado Estamos en el pasado ¿Estamos en el pasado? Send tu consciencia ahí Hostia, Granada Ah, estoy probando Es el área donde la ventana Mmm Vale Estamos en el pasado Vale Estamos en el pasado Retorcidos Llamados segadores Vale Vale Hay que buscar información ¿Esto qué es? Munición Apuntar con el arma Disparar Recargar con cuadrado Y por lo que veo aquí Si hacemos la paleta Vamos a escoger armas Cambiar objetivo Vale, la cámara es con las flechas Abajo, arriba igual Él le va a tirar la granada Vale Cambian de arma Sí Entendemos Ya pues Mola, eh ¡Hostias! No te he visto, pavo Ahí la música que se va Hostia, aquí viene otro Recarga, allá, allá Hostia, la música se va cuando no hay enemigos No vengas, no vengas ¿Qué es esto, tío? O sea Una cosa tope rara, eh ¿Esto qué es? Me explota Si me explota, me daña No, pues ya sé que no me tengo que alejar cuando muera ¡Toma! Ah, bueno, vale Ya puedo pasar Ya el bicho se supone que me ha roto esto Entonces vale ¡Baltasar! ¿Qué hacen los Reyes Magos aquí? Puedes entrar en el cuerpo No hay que ni controlarlo ¡Hostia, colega! ¡Qué guay! O sea Es como Poseer el cuerpo O sea Vale Vale, entonces se supone que Hemos sido enviados al pasado Para poder cambiar el futuro Y salvar las navidades En una inmersión Puso a las armas de soldado Que controles Súmérgete luego Cuadrado Ah, vale Para controlar las armas Vale Acércate a una barricada Y te pondrás automáticamente En una postura defensiva Las barricadas pueden destruirse Tras varios ataques enemigos O sea, aquí Mientras estés a cubierto Dispara arma Vale La pistola es infinita Ole ¡Enemios al frente! Amigos al frente Hostia, ¿esto qué es? A ver Yo voy a ir a lo bestia Ya, venga ¿Eh? ¡Hostia! ¡Eh, eh, eh! No huyas ¡Hala! ¡Se asustó! ¡Esto de transportarse Aquí para ayudar a la peña! ¡Que mola esto! ¡O sea! Es un teletransporte ahí ¡Wey! ¡Lucientes! Este es un área donde muchas personas han perdido sus vidas en la batalla. ¡Mira todos esos cambios que te han tomado! Creo que es tu turno, ¿verdad? Bien, Mookie. No tienes la oportunidad de llevarlos a la frente. Vale. Atacarle de frente no. Sumárgate a los puntos ciegos de los enemigos y acaba con todos. ¿Esto qué es? ¿Concentración? ¡Hostia! Esto es para ordenar a los soldados que disparen. ¡Qué guay, tío! Mola, ¿eh? Vale, desaparece ya. Venga, mantened. ¡Todos a por él! ¡Al ataque! Si los enemigos tienen problemas, prueba a utilizar fuego concentrado. Sí, lo acabo de descubrir ahora mismo. Si apuntas al mismo enemigo que un soldado que esté a cubierto, aparecerá una barra. Fuego concentrado. R con la barra llena. Vale. Vale, en esta zona dijeron que se perdieron muchas vidas, así que... Es hora de contraatacar. Bueno, vamos a hacer... A mí me parece un triángulo. ¿Eso para qué es? ¡Hostia! Usa las muertes inmersivas, lo permitiré. ¿Las qué? Just do it. Overdive kill is a powerful attack that allows you to dive into an enemy and imploded from inside. Catch the enemy off guard and you'll do massive damage. Vale. Aparecerá triángulo cuando un retorcido muestre un puto en débil. El fuego concentrado acelerará este proceso. Muerte inmersiva. Apunta al enemigo que muestre triángulo y luego pulsa triángulo. Entonces lo voy a reventar. La muerte inmersiva hace un daño proporcional al nivel de Haya. Vamos a probar. Vale. Sí, se pone la salud de color. Cambio. ¡Hala! Sí, la vida, ¿eh? Se va notando, ¿eh? ¡Concentración! Buah, tengo que salvar a este pavo que mira la vida que tiene. ¡Uh! Muy justo. Un poco más y muero. Dios. Se están liando aquí, parda. ¡Hala, peta! ¡Desaparece! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Uf! Menos mal, o sea... ¡Van recuperando vida! ¡Eh! O sea... Es lo bueno porque van recuperando la vida. Si no les pasa nada. Sigue adelante. Cambiar el pasado puede cambiar el resultado de las futuras batallas. ¿Entendido, Haya? Vale. ¡Tengo que salvar a la peña! ¡Vamos consiguiendo experiencia! ¡Vamos consiguiendo experiencia! ¡Nivel! ¡Oh, le hemos subido de nivel! ¡Vamos al nivel 2! ¡Vamos! Vale. Tengo que evitar usar ese ataque muchas veces. No lo puedo usar tan seguido. ¡Fuego! ¡A mi señal! ¡Olé! ¡Liberación! ¡Liberación! ¡Tiene la retención de tus poderes! ¡Mejora en gran medida tus reflejos! ¡También tiene un riesgo! ¿Por qué cada vez que me dan un superpoder me dan un riesgo mortal? ¿Por qué? ¿Entonces para qué me lo das? ¡Liberación! Tira en uno más círculo con la liberación. Vale. Pues voy a esperar a que vengan los pavos. Dispala energía. R durante una liberación. Pues venga. Muerte inversiva. Punto a un enemigo, etc. Vale. Bueno, ¿viene alguien o... que quiere usar esto? Vamos a ver la liberación. ¡Dios! Dios, que burrada. ¡Venga, liberación! ¡Eh, eh, eh! ¡Que me te transporto, pavo! ¡Todos al ataque! ¡Dios! ¡Al ataque! ¡Dios! ¡Está hinchado que no veas! ¡Al ataque! ¡Oh, yeah! ¡Tenemos coordenadas de más enemigos! ¡Ah, ya, en marcha! ¡Vamos a ello! Esto es tan negro, ¿eh? No soy yo. Para darle más, ahí, más... Más épico. ¡Ah, madre mía! ¿Cómo quieres que esté? ¿Eh? ¿Y esto? ¡Dios! ¡Qué bicharraco es ese! ¡Qué bicharraco es ese! ¡Oh, hemos acabado en 11 minutos! No hemos muerto ninguna vez. Han muerto tres soldados. Dificultad normal. ¿Cómo que me da rango D, tío? O sea, rango D por dificultad normal, tío. Dame un rango B, por lo menos. 6.230 puntos. Recompensa especial por evitar daños en la ropa. Bueno, no está mal. ¿Vale? ¿Comprar un arma nueva? Vale. Pues lo dejamos aquí. Y si os ha gustado la serie, seguiré con ella. Así que espero que os haya gustado este especial. Salvando la Navidad. Muy buena. Y hasta la próxima.